Hola corazones, digo corredores, en el día de ayer corrí mi segundo maratón entre comillas de asfalto con Marten, el primero lo realicé, lo completé en marzo de este año en Barcelona utilizando los bidones y la formulación en polvo de Marten, el 320 o el 160, por ahí tenéis en la descripción el vídeo para poder ver cómo me fue en aquella ocasión y en esta ocasión he utilizado este maratón para hacer la prueba a fondo del gel 100 de Marten, he aprovechado para ver hasta qué punto el estómago pudo asimilar la toma de geles y bueno os voy a enseñar ahora con una pizarra toda la pauta que he llevado para correr la carrera pues 3 horas 42 minutos para casi 44 kilómetros, 43.700, el paso al 42 han sido por 3.35 más o menos para que hagáis una idea de la pauta y bueno paso a explicaros lo que os decía, llegué a tomar 7 geles para 3 horas 42 minutos, bueno el paso a la maratón fue por 3 horas 35 más o menos para casi mil aismar, casi tiempos de tomas, de ingestas, la idea era tomar un gel 100 cada media hora se da la particularidad que era un maratón entre comillas organizado por mi cuenta con lo cual no teníamos la posibilidad de tener acceso a avituallamientos al uso no teníamos un sitio donde tuviéramos agua cada 5 kilómetros, solo tenía agua en el kilómetro 10 luego encontré agua otra vez a partir del 24 donde ya un amigo vino con una bicicleta con un bidón para poder darme ahí es donde los geles de Marten empieza su primera ventaja comparativa no necesitas agua para tomarlos, quiero decir, tú necesitas agua para hidratarte en el deporte pero no porque vayas a tomarte un gel, que es lo que sucede con muchas de las formulaciones que hay en el mercado que hay que tomárselos en agua o diluidos en agua o hay que tomar agua en la toma para asegurarse que eso llegue bien al estómago segunda ventaja, ya sabéis que yo no sufro demasiado del estómago pero 7 geles en menos de 3 horas, de 4 horas, es muchísima cantidad incluso para mí en este maratón, por ejemplo, yo con geles convencionales hubiera tomado solo 4 geles no hubiera ido más allá y en este caso hubiera ido casi al doble ¿vale? en geles, ¿qué aporte de carbohidrato hemos tenido? tienen 25 gramos cada uno, con lo cual pues 75 gramos más 75 gramos, 25 pues tenemos un total de 25 gramos de carbohidrato por 7 geles 175 gramos de carbohidrato que hemos ingerido lo he suplementado también con pastillas de sales con cafeína que sabéis, habituales, que las suelo llevar aquí en el huevo kinder los he llevado en unas mallas joko, 2, 1 en cada lateral y el resto, los otros 5 junto con esto y el teléfono y el cortavientos metidos dentro del cinturón lurbel para correr con lo cual no he llevado mochila en este caso para llevar, portear todo esto la idea era tomar uno cada 30 minutos la realidad es que en la pantalla del Garmin del reloj nuevo pues me vienen 4 campos nada más y tenía pues kilómetros, ritmo medio, ritmo y frecuencia cardíaca no tenía muy a la vista, tenía que andar tocando botoncitos y tal y al final decidí tomarlos aproximadamente cada 5 kilómetros ¿vale? el total de carbohidratos eran 175 gramos que tomamos lo he dividido entre 3,6 horas ¿no? o sea, 3 horas 35 minutos pues es el 60% de una hora aproximadamente de 3,6 de tal manera que la ingesta por hora era de casi 50 gramos de carbohidrato ¿vale? con una pauta normal de geles que hubiera tomado hasta ahora hubiera ingerido 25 gramos de carbohidrato ahora o sea, el doble, porque obviamente estoy tomando casi el doble de geles ¿no? yo peso 75 kilos, sabéis la cuenta más o menos que hay de tomar un gramo kilo de carbohidrato por hora no llegamos, pero sí es verdad que en el desayuno, en el premaratón me tomé un bidón de Morten con la formulación del 320 que son 79 gramos de carbohidrato ¿vale? a nivel de energía, pues estupendamente, la verdad es que fueron casi 44 kilómetros podría haber estado corriendo yo creo que bastante más rato a día de hoy pues tengo las típicas agujetillas pero no he tenido un desgaste muscular demasiado fuerte quizás, recuerdo que el maratón tenía 400 metros de nivel positivo no era precisamente fácil, pero bueno, tampoco me he exigido en ritmos demasiado duros como para generar mayor gasto de carbohidrato y bueno, básicamente toda esta es la pauta ¿no? lo que quiero dejar un poco claro en vuestra cabeza es que si tenéis problemas estomacales Martes es una buena opción que si tenéis problemas de energía podéis probar a tratar de meter más energía con Morten que no necesitéis agua, que los podéis tomar solos como dato curioso, curiosidad y que he apreciado de las veces otras veces que he tomado el gel salía a correr con 4 grados, con lo cual era incluso un pelín más denso de lo habitual ¿no? es anecdótico, yo estoy acostumbrado a pasarlos y sobre todo tampoco te deja demasiado rastro en la boca al minuto y medio o dos minutos de haberlo tragado a ti sin haber bebido agua tú prácticamente no, 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 tu boca no tiene el recuerdo de que hay genes que se te queda ahí pastoso y que estás dándole vueltas todavía durante mucho rato en la boca básicamente esta ha sido toda la pauta para correr el primer maratón internacional de Villamanta el día de la constitución en diciembre, 6 de diciembre de 2018 y bueno, eso, 3 horas 42 minutos que estuve expuesto, que estuve haciendo ejercicio y para eso utilicé estos 7 geles más el bidón que tomé en el desayuno esa ha sido la pauta para correr maratón de asfalto entre comillas repito porque no era un maratón al uso pero sí que fui preparado como si fuera a correr Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid cualquiera de los maratones que tenemos, de los grandes maratones que tenemos venga, salud ciclo otros salud ciclo otros